Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Esther. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo un súper tratamiento para aquellas personas que tienen uñas quebradizas, escamosas, que son muy débiles, que no crecen fácil, que adicional a ello tienen hongos, que son amarillentas o tienen un tono marrón. Si ustedes quieren saber cómo se prepara este tipo de tratamientos, los invito a que se queden a ver todo el video. Les recuerdo que si todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer en este preciso momento. Recuerden que es totalmente gratis. No olviden tampoco darle clic a la campanita de notificaciones que se encuentra al lado del recuadro suscribirse para que de esta forma YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video aquí en nuestro canal. Les agradezco muchísimo si me dejan un like, un comentario y por supuesto si comparten con sus familiares y amigos. De esta manera nuestra comunidad va a crecer un poco más. Ahora sí, vamos entonces con el tema del día de hoy. Para este tratamiento que vamos a estar preparando el día de hoy vamos a necesitar una base para uñas. Yo voy a estar utilizando esta, la marca Lindor, que dice que es una base endurecedora con extractos de ajo y limón. Ustedes pueden utilizar la base para uñas que ustedes tengan a su alcance y a su disposición. Cada país y cada ciudad maneja sus propias marcas para el cuidado de las uñas. Yo voy a estar utilizando esta, esta es una marca colombiana que se encuentra fácilmente en droguerías, farmacias, tiendas donde venden maquillaje, donde venden productos para el cuidado de las uñas, también en algunos supermercados. Lo mejor de todo es que es súper económica este tipo de bases. Esta base que yo estoy utilizando pues dice que tiene extractos de ajo y limón. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Lo único que ustedes deben fijarse es que sea una base para uñas. Los brillos transparentes yo no los utilizo para este tipo de tratamientos porque esos brillos tienen los mismos ingredientes de un esmalte, que no nos sirve, ¿cierto? Es un esmalte simplemente para darnos color. En cambio, las bases para las uñas son específicas para cuidar y proteger nuestras uñas. Recuérdenlo muy bien, base para uñas de la marca que ustedes tengan. Para este tratamiento vamos a estar necesitando de los famosísimos clavos de olor o clavos de la India. Como ustedes pueden notar, yo tengo muchísimos aquí. ¿Por qué vamos a estar utilizando este tipo de clavos de la India? Bueno, porque los clavos de la India tienen muchísimos minerales que nos ayudan a proteger las uñas. Nos ayudan también a endurecerlas, a que no hayan ningún tipo de hongos en nuestras uñas. Por consiguiente, tiene aceites esenciales que nos ayudan a humectarlas e hidratarlas. Por eso vamos a estar utilizando el clavo de la India. Aquí en Divasester lo utilizamos muchísimo en muchas recetas, porque realmente es una especia que contiene muchísimas propiedades. Para esta base entonces vamos a estar agregando cuatro clavos de la India. El segundo ingrediente que vamos a estar necesitando para nuestro tratamiento va a ser la cola de caballo. Ustedes van a estar utilizando esta hierba seca. No puede ser fresca porque nos puede dañar la preparación. ¿Por qué vamos a estar utilizando la cola de caballo? Bueno, porque la cola de caballo tiene propiedades cicatrizantes. Favorece la formación del colágeno, que es lo que más necesitamos para que nuestras uñas puedan crecer más fuertes, para que nuestras uñas puedan crecer mucho más rápido y más sanas. También, esta cola de caballo nos ayuda a mantener en buen estado las uñas y el cabello. Evita la aparición de hongos y que nuestras uñas se quiebren. Por eso vamos a estar utilizando este tipo de hierbas. Vamos a estar agregándole a nuestra base aproximadamente seis ramitas de esta cola de caballo. Las ramitas miden aproximadamente unos tres centímetros, estas que tengo aquí. Por eso vamos a estar colocándole aproximadamente seis. Y como último ingrediente para nuestro tratamiento del día de hoy, vamos a estar utilizando la manzanilla. Sí señoras y señores, esta hermosa flor, que es también una hierba aromática, pero también es una especia, nos aporta muchísima humectación, es un excelente cicatrizante. Adicional a ello es antibacteriana y lo mejor de todo es que nos ayuda con la regeneración de tejidos. Recuerden que cuando nuestros tejidos se regeneran, nuestra piel va a mejorar muchísimo, se va a sanar demasiado. Este tipo de especias también nos ayudan muchísimo a que nuestras uñas no tengan hongos o tonos amarillentos o tonos marrones. También nos favorece muchísimo con su humectación para que no nos den estrías y tampoco se abran por los lados ni tampoco sean uñas escamosas. También nos ayuda a mantener nuestras uñas muy sanas. Como ya se los dije, nuestras especias hay que utilizarlas secas. Porque cuando están frescas, pues botan un poquito de agua y nos pueden dañar nuestra preparación. Y bueno, nuestros tratamientos nos deben durar por lo menos dos o tres meses después de preparados. Vamos a estar utilizando botoncitos, o sea, las florecitas que son como unos botoncitos, miren. Vamos a estar utilizando tres botoncitos de la manzanilla. Una vez hayamos introducido todos los ingredientes en nuestra base, simplemente vamos a mezclar muy bien la base por unos cuantos segundos. Después de ello, simplemente vamos a estar guardando esta base en un lugar oscuro, fresco, libre de humedad, libre de calor, libre de la luz solar y libre de la luz artificial. Ahí la vamos a estar guardando por aproximadamente entre 24 y 48 horas antes de su primer uso. Pasadas las 24, 48 horas de reposo, vamos a estar empezando a utilizar este tratamiento y lo vamos a hacer por cuatro días seguidos. Es decir, ustedes se van a limpiar muy bien sus uñas, van a retirar el esmalte y la base que tengan en sus uñas. Las limpian muy bien y aplican una capita de este tratamiento ese día que van ustedes a empezar a hacer el tratamiento. Al otro día, sin quitar esa capa de la base, vuelven y aplican otra capita. Al tercer día, vuelven y aplican otra capita. Y al cuarto día, vuelven y aplican otra capa del tratamiento. Al quinto día, ustedes van a retirar esas cuatro capas de la base tratamiento de sus uñas. Les recuerdo, durante los cuatro días que ustedes van a estar aplicando esta base, deben aplicar también en sus cutículas un aceitico para cutículas. Aquí en el canal, yo ya les he enseñado a preparar varios aceites que les ayudan bastante con el fortalecimiento de sus uñas. Utilicen cualquiera de esos, si no tienen ninguno de esos aceites que les he enseñado a preparar, recuerden que pueden aplicar en sus cutículas aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de almendras, aceite de ricino, aceite de coco o aceite de jojoba o inclusive Vic Vaporub o vaselina. Lo importante es que sus cutículas siempre estén bien humectadas durante esos cuatro días de tratamiento. Recuerden que al quinto día ya ustedes retiran completamente las cuatro capas del tratamiento y lo que van a hacer es que van a dejar descansar sus uñas sin este tratamiento durante dos días. Pasados esos dos días, ustedes vuelven y toman la base y esta vez se van a aplicar durante cinco días seguidos esta base. Es decir, hoy me aplico una capa de esta base, mañana otra capa, pasado mañana otra capa, al cuarto día otra capa y al quinto día otra capa. Al sexto día ustedes van a retirar esas cinco capas de la base, van a retirar muy bien esas cinco capas de esta base de tratamiento y dejan descansar sus uñas durante dos días. A partir de ahí ya ustedes pueden utilizar esta base para antes del esmaltado. Si son de las personas que no les gusta esmaltar sus uñas, les recomiendo que después de esos días que les enseñé con la primera fase del tratamiento. O sea, primero cuatro días, descansan dos días, vuelven y aplican cinco días y descansan dos días, pero quieren seguir su tratamiento, lo pueden hacer durante tres días seguidos. Y así, hasta que ustedes acaben su tratamiento o hasta que ustedes ya puedan obtener los resultados deseados. Como pudieron darse cuenta, es muy fácil de preparar este tipo de tratamientos. Este es un excelente tratamiento para las uñas que están débiles, que están quebradizas, que de verdad sufren de mucha escamosidad en sus uñas. Esta base les va a funcionar de maravilla, háganlo como ya se los enseñé, síganlo utilizando como base antes del esmaltado. Es muy buena, realmente funciona, ayuda también muchísimo a que no hayan hongos, que eso también es muy importante para que sus uñas pues no estén ni amarillentas ni con tonos marrones. Esta base les va a funcionar de maravilla para todos esos problemas. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de videos, que lo pongan en práctica. Les agradezco por haberse quedado hasta este punto del video. Recuerden que este es su canal Divas Esther. Mi nombre es Paola, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!